Primera lista de convocados de Jaime Lozano ¿Qué les pareció? ¿Les gusta o no les gusta? Amigos de la autopsia, qué gusto saludarles este miércoles Primera lista de convocados de Jaime Lozano ¿Qué les pareció? ¿Les gusta o no les gusta? A mí me parece fantástico que estén los centrales de Chivas Tanto Chiquete como Sepúlveda que sean convocados Y que puedan jugar ya con selección mexicana Me encantó lo de Jordi Cortizo Me encantó lo del Chino Huerta Jugadores interesantes Hay que recordar que Jaime no hizo la lista de Copa de Oro Esa ya la había hecho Diego Poca y no se podía modificar Esta es la primera convocatoria ya que está en las manos de Jaime Lozano Me parece una buena convocatoria A los que deja fuera de Europa Hace bien para que se adapten y intervienen de concentrarse En sus primeros días como Jorge Salles con Porto O Luis Chávez con el Dinamo de Moscú Así pues, una lista coherente Una lista interesante Una lista que les cuento para qué es Y es que es importante entender Que el primer compromiso en serio que tiene Jaime Lozano No es la Copa del Mundo del 26 Sino la Copa América del 24 Ya saben ustedes que se pronostica que si a Jaime le va mal Lo van a quitar del cargo Yo espero que no Que lo mantengan todo el proceso hasta la Copa del Mundo Jaime Lozano tiene que ir perfilando un equipo Para la Copa América del 24 Que será en Estados Unidos Un equipo competitivo Un equipo interesante Una prueba atractiva A dos años de la Copa del Mundo En donde México se medirá Con las mejores selecciones del continente Es ahí donde debe enfocar su trabajo Jaime Lozano En la Copa América Antes de pensar en la Copa del Mundo Jaime es un tipo muy preparado Que yo estoy seguro que hará un buen trabajo Con su selección mexicana No le hagan caso, por favor A todo lo que dicen los directivos De sus sueños Y de sus locuras mentales De qué va a pasar con México En la próxima Copa del Mundo No, vamos paso a paso Y tranquilos Para Jaime Lozano Estas son primeras oportunidades De contacto Con algunos jugadores Que quiere conocer Me encantó que esté el Chino Huerta Por ejemplo El Chino con Pumas Ha destacado muchísimo En los últimos partidos Y es de los pocos zurdos Pegados a la raya Que tenemos En el fútbol mexicano Así que bien lo del Chino Huerta Lo de Jordi Cortizo Me encantó Hay que entender que Son jugadores que merecen Ya una oportunidad En selección mexicana Y lo de no convocar Algunos futbolistas en Europa Como Jorge Sánchez O como Luis Chávez Me parece completamente normal Apenas están llegando Un nuevo equipo Y se están adaptando A la ciudad Y no tiene caso Convocarlos para estos partidos Así que Hasta en eso Se vio bien Jaime Lozano En la primera La primera convocatoria Que le toca a él En selección mayor La veo buena Para jugar dos Moleros monumentales Australia y Uzbekistán Imagínese usted Entonces recuérdenlo El objetivo Es la Copa América No es el Mundial Primero hay que librar La Copa América Y luego pensar En la Copa del Mundo Ojalá que Jaime Tenga el apoyo En las buenas Y en las malas Espero Espero de verdad Amigos de la autopsia Soy André Marín Fuerte abrazo Y estamos en contacto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!